El mundo artístico, pues creo que tenía 21 años o 22 años, fue nada más acabar mi carrera de gimnasta y pues en el sitio donde entrenaba estaban dando clases de hip hop, de baile así, danza comercial y otros estilos de baile, pues me lancé en este mundo porque me gustaban las clases y todo esto. Y pues hace ya muchos años de esto. Es pop, pop totalmente. Un pop más oscuro quizá. Cobarde es por la historia, digamos. Cobarde se trata de la persona que siempre te busca, pero al final no quiere nada. Y bueno, yo creo que todos hemos tenido más o menos una experiencia así en la vida, un amor así desafortunado, digamos. Y pues de ahí sale la idea del single. En un principio no iba a estar dedicada para nadie, pero yo creo que sí, 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 porque he tenido, yo he vivido esta historia, así que está dedicada a la persona. No lo he pensado hasta ahora, pero quizá sí, me gusta la idea. Fue una imagen de la grabación del vídeo. Yo creo que es una de las imágenes que más me gusta, sí. Yo creo que es una de las imágenes que más me gusta, así que es una de las imágenes que más me gusta. Yo creo que es la parte emblemática del vídeo. Uy, pues no sé. La verdad que todo fue muy rápido. Teníamos poco tiempo. Teníamos que ser muy rápidos grabando. Sí que han pasado cosas, pero ahora mismo no caigo así con alguna anécdota así interesante. Yo creo que en el segundo estribillo, cuando salen los chicos y empezamos a bailar el estribillo delante de unas escaleras, yo creo que es mi parte favorita, junto con el breakdown que es seguido al segundo estribillo. Bueno, yo creo que no tanto como antes, quizá antes estaba más, sí, sí, todo fue idea mía, todo, desde el estilismo de la ropa, para la coreografía me ayudó mi mejor amigo que es coreógrafo, David García, y la dirección es mía, la edición del vídeo es mía, y junto con, bueno, el chico que nos grabó Miguel Ancho, que es un amigo mío también. Yo diría que soy trabajador, soñador, o un poco loco quizá, y sí, son tres ya. Es el diminutivo de mi nombre real, mi nombre real es Cristian, es un nombre bastante complicado, y el diminutivo en Bulgaria de ese nombre es Gricio, de ahí todo el mundo me llama Gricio, de toda la vida, y pues se quedó así, Gricio. Digo, pues ya está, no hay muchos, así que yo creo que ha cuadrado perfectamente para un nombre artístico. Sí, mi padre, mi padre es músico, cantante, y bueno, su especialidad es la guitarra eléctrica. Sí, lleva toda su vida. Son amigos míos, en realidad con todos he trabajado antes, hemos coincidido para diferentes trabajos del mundo del baile, y pues conté con ellos porque era la gente más cercana que tenía, y bueno, son bailarines muy buenos y sabía que iban a hacer el trabajo estupendamente. Ah, pues mira, quizá esto es interesante porque al principio la canción, la estrofa era en castellano, y cuando fuimos a grabarla, no me quedé muy contento con la primera estrofa, no sonaba, no sonaba bien para mí, no sé, eran quizá el juego de palabras, no nos sonaba muy bien, y fue el productor que nos, que me dijo, oye, pues mira, quizá podrías probar de cantar esta estrofa en inglés, y así fue, y dije, ay, pues sí, la verdad que me gusta la idea, y cuando la traducimos, ya sonó de diferente manera, y fue, digo, pues ya está, se queda así, inglés, castellano. Pues, guau, es que tu cara me suena, es, yo creo que es uno de mis trabajos favoritos como bailarín. Es que la experiencia es maravillosa, es el equipo, el trabajo en sí, yo creo que es, ya te digo, es mi trabajo favorito, creo, como bailarín. Ay, guau, es que no lo sé, bueno, como cantante empiezo ahora, la verdad que no he experimentado mucho cómo sería la faceta esta de cantante, porque estoy probándolo ahora, así que no, quizá de aquí a un año te puedo contestar mejor a esa pregunta. Teatro no tanto, pero alguna serie de, sí, sí, alguna serie de televisión, sí. Ah, pues, es que yo soy muy fan de Britney desde hace muchos años, y ellos lo sabían, y pues, fue una sorpresa de ellos, así. Y estábamos en cuarentena todos, creo que fue cuando estaba en plena pandemia, y yo estaba en casa, y me acuerdo que, no sé si me etiquetaron o me lo mandaron por WhatsApp, y fue muy guay, fue muy guay, porque era un tiempo que estábamos un poco así, down todos, y fue un subidón verlos a todos haciendo esto. Estoy muy, muy contento, la verdad, fue la primera vez que trabajaba con él, me lo recomendó una amiga, y fui a su casa, donde es su estudio, nos conocimos, y nada, desde el primer día empezamos a grabar, y la verdad que me lo ha puesto bastante fácil, estaba muy cómodo. La verdad que no me he parado a pensar, es que ya te digo, acabo de empezar, y es como, quizá debería experimentar un poco conmigo mismo, estudiarme un poco mejor, y ya, pues ya pensaré si algún artista para colaborar, o lo que sea. Ahora mismo lo elijo yo, pero me gustaría que me aconsejaran también, no lo veo mal. Por ahora sacaré otras canciones sueltas, no he llegado a pensar en un EP o álbum, ahora estoy pensando en el segundo single. Bueno, como bailarín, yo creo que he cumplido casi todos mis sueños. Sí, casi todos. Y como cantante, pues, está, están por cumplir bastantes sueños. Estoy ahora empezando a trabajar sobre el segundo single, y por supuesto, segundo videoclip, y ya está. Ahora estoy enfocado en esto. Un saludo para Wow, Miau y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!